Cristo vuelve, revela su verdad carta 8 completa en audio. He venido a ti de nuevo para hablar de, la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta. Tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente en el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas, han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias. Para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad. Y viven, según esta verdad, y van evolucionando en frecuencias del ser cada vez más elevadas. Ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen los límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones hayan sido elevadas de este modo mientras estén todavía en sus cuerpos, han visto que hay solo una dimensión del verdadero ser individual, y esta dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza, en comprensión y realización, el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la conciencia, la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles vibratorios mientras ascienden y descienden hacia la humanidad que está en la tierra y saber, con amor y compasión, que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina ocultas dentro del impulso egocéntrico, totalmente inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma, y la verdad terrenal del ego. Tampoco tiene la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar, por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer como consecuencia de los sucesos y experiencias mentales barra emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores, el estado de conciencia que le hace o enormemente feliz o cargado de dolor y penuria, iniciándose diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia. Al final, después de muchas vidas de altibajos de confort e infortunios, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene en su interior el potencial de recurrir a la Conciencia divina para recibir visión interior, comprensión y conocimiento y para elevar las Vibraciones de su conciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición espiritual, e irradiar hacia los demás la naturaleza de la conciencia divina Como decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia. La luz, el sonido, el color, todo fenómeno físico tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquella cosa, sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. La ciencia presenta al universo como materia que posee conciencia pero la verdad es, el universo es conciencia que ha adquirido el aspecto de materia como consecuencia de un descenso adentrándose en las frecuencias vibratorias bajas de la conciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas sean las percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo, se eleva la vitalidad y la enfermedad, al final, desaparece. La fraternidad científica cree que se vive enteramente dentro de la dimensión humana que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia tus emociones son totalmente reales y válidas y lo que se piensa y se siente es indiscutible, eso constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según la media de los pensamientos, acciones, y respuestas al entorno. Esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trasciende el rendimiento medio de la mente media se considera como genio que surge de poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento medio bajo se debe a retraso mental debido a alguna causa física, genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia está tan en contra de cualquier posibilidad de creencias auto-ilusorias que aceptará como real cualquier fenómeno, con la condición de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Si meditas esto, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se aferra como un hecho es, en realidad, simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de sus cinco sentidos. Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento que han ocurrido se convierten en creencias de recuerdos, que no son siempre precisos. Cualquier pensamiento y sentimiento que tengas acerca del pasado no son hechos sino puntos de vista, creencias, y no son, por lo tanto, hechos, ni son la realidad detrás de ellos. Esto se refiere a cada faceta de tu existencia. La verdad es, que vives en una dimensión terrenal compuesta enteramente de tus creencias que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace cien, mil o diez mil años. Hace tiempo la gente creía que la Tierra era plana. Por tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares, yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente cuatrocientos años, su mundo era plano. Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones. La gente, en el pasado, y también en el tiempo actual, dirigía sus vidas según los cuentos de los antepasados, el poder de estos y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. El baile se consideraba, por ejemplo, inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negaba este placer injustamente. La religión puede clasificarse bajo el mismo encabezamiento. Las creencias son la misma sustancia de la religión. Están basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el foco de culto, festividades, celebraciones, duelo y, más destructivamente, llegan a ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios, o las razones por las cuales la gente se mata entre sí, puede que estén en el plano de Dios, dicen. Con actitudes mentales compuestas de tal conglomeración de creencias y lógicas, donde puede la humanidad, en el tiempo actual, encontrar alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar, amor. Las ideas religiosas nos presentan un Dios cuya voluntad puede aportar vida y sanación o muerte y destrucción. En tales creencias, no hay certeza de nada, que no sea incertidumbre. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede eximirse como la voluntad de Dios. Son vuestras creencias las que controlan todas vuestras expectativas de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. El agnosticismo sano, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios o si hay algún Dios pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. Cuán ciega es la raza humana en general. La gente son como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia al usar sus sentidos del oír, oler, su muy limitada visión y el tacto. Así se puede descender la escala de formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Todo estrato de existencia que está experimentado por diversas especies de seres vivos es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana que está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y encerradas en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por los razonamientos humanos, en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos que racionalizan, dando nombres al fenómeno examinado por la vista humana durante la experimentación. Por tanto, cuando el intelecto humano es capaz de apartarse de tales creencias limitadas y ascender, adentrándose y haciendo contacto con la realidad que se haya más allá que el razonamiento humano más alto, de la lógica y de las más altas racionalizaciones que se denominan conocimiento, talmente entra en las esferas más altas de la conciencia, vida. Está imbuida con la verdad universal la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana normal puede alcanzar a percibir, o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia más allá de aquella que le aportan los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la conciencia divina entre en el sistema total humano de mente, emociones y subconsciencia, quedándose después revelada la subyacente unidad y armonía. Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, éstas se perciben como si vinieran de satanas, una locura total, o imaginación. Esto es natural puesto que cuando se suscita y reta gravemente a las emociones, como ocurre cuando las creencias profundas se contradicen, se activan enseguida los impulsos magnético, emocionales adhesión rechazó del impulso egocéntrico. Cualquier tesis o proposición que hace que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión, será rechazada enseguida y una lluvia de pruebas serán evocadas de las creencias de la mente condicionada para apoyar tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Esto es un proceso emocional mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por tanto, si ésta mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor, o fortalecidas por la voluntad humana para adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actividad mental emocional natural dentro de la dimensión humana. No debe ser criticada puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva, o en una toyadero, cuando se enfrenta a un concepto enteramente nuevo. Estas frases humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción completamente nueva de aquello que antes se consideraba tan querido, tan seguro, tan acertado. Cuando se leen estas cartas por primera vez puedes determinar para ti mismo dónde estás mental y emocionalmente. Estás bloqueado en el progreso espiritual por tu adherencia terca a tus creencias actuales. Después de pensar debidamente, puedes comprender que todo lo que estás defendiendo tan fuertemente es únicamente, creencia, creencia irracional. Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que comprendas plenamente los principios de tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes, pero no lo comprendes en absoluto. Tan solo podrás comprenderlo al salir de ello del todo, y al trascenderlo, así entras en dimensiones de percepción y de experiencia más elevadas, adentrándote en la verdad misma. Tan solo entonces empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y dirigido sus vidas casi enteramente por las creencias humanas, no por la verdad. Hay muchas personas que creen, de todo corazón, que si piden ciertas cosas o experiencias, u otorgamiento de orientación idónea en tal situación, verdaderamente recibirán el objeto, experiencia u orientación que realzará su bienestar. Creen que si se recibe una respuesta a su oración, se regocijarán de todo corazón y enseguida seguirán la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque, viniendo de lo divino, únicamente puede ser la respuesta correcta que conduce a la felicidad. Sin embargo, cuando se enfrentan con la llegada del objeto, o experiencia u orientación tan anhelada, el que recibe la gracia divina a veces queda tan afectado y desorientado, que incapaz de aceptar que ha habido una intrusión de la conciencia divina tal como pedía, y él barra ella no sabe cómo ocuparse de ello. Si la mente se queda tan afectada cuando recibe lo que se ha pedido, de manera inesperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que tan plenamente pensaba que poseía en abundancia? ¿No ves también que la creencia, no la verdad, ha orquestado todo el movimiento sinfónico, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la conciencia divina que es la respuesta a la oración? Esta intervención es la única realidad en todo el procedimiento, el resto es creencia y esperanza, gimnasia mental que emplea las experiencias pasadas con las cuales se mide el presente. Tu única verdad es la conciencia divina que te dirige únicamente al crecimiento y a la perfección, si confías plenamente en ella. Haz pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores, porque lo que ocurre en tu conciencia es el tejido de tus experiencias y vidas. De modo que pregúntate, ¿realmente percibes, te das cuenta, comprendes que la realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad, o simplemente aceptas de boquilla un superficial reconocimiento mental de la conciencia divina? ¿Vives plena y completamente, minuto a minuto, en la comprensión de que la conciencia universal es la única realidad y la inteligencia más alta dentro de la creación? ¿Dependes constantemente en su supremamente eficaz orientación o crees que preferirías vivir según tu propia voluntad finita y tus confusos impulsos emocionales? Y, si recibes una orientación directa a seguir cierta pista, pero te paras a pensar si la orientación te dirige hacia donde quieres ir, estás plenamente entregado a la más alta autoridad inteligente, la conciencia divina? ¿No es esta una indicación de que tu ego está todavía controlándote? Incluso estas cartas, cuando están distribuidas como es la intención, llegarán a ser creencias, y no la percepción espiritual pura de lo que es, desde donde proceden estas palabras. Únicamente llevando estas palabras a la meditación, pidiendo iluminación espiritual, llegará finalmente la realidad espiritual que está detrás de estas palabras como un rayo de luz a la mente. Cuando suceda esto, sabrás que sabes. Aquellos que habéis evolucionado lo suficientemente para vivir en dos dimensiones, vosotros, cuyas mentes puedan adentrarse más allá del reino del intelecto humano a la dimensión más elevada de la realidad universal, probablemente encontraréis a muchas personas, en los tiempos venideros que rechazarán estas cartas como si fueran imaginaciones, pero no estéis consternados. Recordad lo que os estoy diciendo ahora. Vosotros residís en dos dimensiones, y ninguno puede pasar más allá de la dimensión del mero intelecto, hasta que se hayan cumplido los requisitos previos de la iluminación espiritual. Estos son, un verdadero despertar espiritual que dirige hacia una profunda iluminación de las actividades del ego y del yo. Seguido por Remordimiento. Remordimiento.b. Remordimiento. Este es el único camino. Pues el remordimiento, a su vez, lleva al rechazo de la dimensión magnética, emocional de rechazo, adhesión que, en sus formas más virulentas, los humanos denominan pecado. Cuando una persona penetra en la dimensión espiritual y se imbuye de las características de vida, la persona empieza a darse cuenta y al final a saber, que el impulso del ego humano de autodefenderse, en realidad aparta el alma del continuo influjo de la vida divina en la mente, corazón, cuerpo, relaciones y experiencias diarias. Autodefenderse es una experiencia terrenal humana. La rendición total y sincera del yo al padre, vida suprime el bloqueo que se haya entre la dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que buscar por sí misma, todo lo que es la vida divina, ahora fluye en el cuerpo, la mente, el corazón, las experiencias y las relaciones del individuo. Tal persona vive por el instinto y sigue los presentimientos o corazonadas, lo que a largo plazo siempre le dará buenos resultados. Siempre hay acceso a la vida divina que está siempre allí, siempre y cuando la persona entregue su voluntad propia y vuelva a ella en todas sus necesidades. Debes recordar que me refiero al momento en que se penetra la dimensión del intelecto humano, desplazándose más allá de tu dependencia en el intelecto y los medios materiales para conseguir lo que quieres de la vida. Muchas personas creen que han alcanzado este punto del desarrollo espiritual, pero se están engañando. Cuando una persona abandona la lógica, y sabe, más allá de toda duda, que puede confiar plenamente en su intuición para lograr objetivos inspirados, la vida cambia. Los beneficios fluyen en tu experiencia cuando te das cuenta totalmente de que la conciencia divina es la realidad oculta, el poder, trabajando detrás de las apariencias exteriores de tu vida, moviendo la fuerza de la energía inteligente para manifestar tus necesidades. No tienes que negar las apariencias, vierte el poder del pensamiento en una situación que busques resolver. Lo único que tienes que hacer es entregar tu voluntad personal y saber que al entregar tu intelecto limitado, así entra la realidad infinita para poner en orden tu vida de manera totalmente nueva, para alejarte de todos tus apoyos del pasado, y traerte a la mente una nueva visión para un nuevo esfuerzo llevándote a nuevas áreas de actividad. Pero cuando ocurra esto, tienes que estar preparado para soltarlo todo. Tienes que soltarte del control de las seguridades del pasado y saber que mayores seguridades aún, de una naturaleza distinta te esperan mientras sigues tu inspiración. Puesto que este estado de existencia espiritual barra humana y el bienestar armonioso dependen enteramente de la habilidad de la persona en hacer un contacto real con la realidad divina, es imprescindible volver una y otra vez al profundo estudio de la realidad divina misma y de la manera que el impulso egocéntrico trabaja sin cesar dentro de la conciencia humana bloqueando las directrices intuitivas de la vida divina en la mente. En este momento estás viviendo en una existencia sombría, penosa, en lugar de vivir conscientemente dentro de la conciencia divina, y permitiéndole impregnar y alegrar tu pensar y tus experiencias de la vida. Te quedas encerrado dentro de la estructura mental emocional de los impulsos electromagnéticos hasta que diriges tu voluntad a disolver conscientemente el tejido de tus creencias humanamente concebidas llegando a ver con claridad que tu realidad es la conciencia divina, ni tu familia, ni tu cuenta bancaria. Cuando logres esta visión interior, entrarás en la luz y la luz morará en tu interior. A causa del malestar y el tirar y aflojar entre el alma en evolución y el ego humano, que exige parecer bueno más que ser bueno y que no soporta el pensamiento de que alguna vez pudiera ser imperfecto, hay poca gente que reciben inspiración compartiéndola con otros en este momento. Dicha gente hablará de la necesidad de pasar por un periodo de purificación interior. La gente moderna está acostumbrada al servicio instantáneo, luz instantánea, calefacción instantánea, comida rápida, bebida, ropa y entretenimiento, y por tanto no les atrae la verdad que implica autosacrificio, trabajo duro y total dedicación hacia el objetivo. Además, muchos de estos maestros están ganando mucho dinero con sus actividades y deben presentar una verdad que venda. Si vuestros maestros modernos hablaran de un camino que alcanza las dimensiones más elevadas por medio de la transferencia de la iluminación mental personal, todavía sería necesario someterse al intenso autoexamen interior y purificación de la adhesión rechazo de las emociones magnéticas. Si de veras estás en el camino ascendente hacia las dimensiones espirituales más elevadas, tu camino se caracterizará por momentos de gran lucidez de autoinspección y autocomprensión, frecuentemente seguidos por autoaversión. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética al revés. Donde antes el ego se aferraba a su visión esencial de sí mismo como el más grande, incluso más grande que los demás, ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es tan solo un poco, sino muy imperfecto. Cualquier persona que alcance este nivel de desarrollo encontrará que ahora está andando el camino de la verdadera humildad. Anímate cuando veas que esto te sucede. Te estás apartando ahora de los restos de pasadas creencias erróneas acerca de ti mismo y de tu yo ilusorio. Recuerda que es tu intención, motivación o convicción la que te proporciona el poder creativo de hacer lo que quieres hacer. En el momento que desees, de todo corazón, dar marcha atrás a la tendencia normal de tus patrones emocionales magnéticos, has puesto en marcha este proceso. Si defines los objetivos que deseas lograr con claridad y los mantienes siempre ante ti, por escrito o en la mente, en breve descubrirás que los cambios deseados han tomado lugar en tu conciencia. Cuando esto ocurra, te sentirás ligero de espíritu y tendrás momentos de pura alegría. Estarás comprobando que la verdad del ser sí conduce los corazones cautivos a la libertad perfecta del vivir espiritual. Al mismo tiempo, has de entender que tu ego debe, por necesidad, para permitirte sobrevivir hacerte creer que vales para ti y para los demás. Cualquier reto serio externo referente al valor de uno mismo, es altamente destructivo. Un temor desesperado y un descenso de confianza interna te llevarán al convencimiento de que no tienes valor para el mundo, y el suicidio puede ser el resultado natural. Por tanto tu progreso será y debe ser gradual. Nadie jamás debe esperar que la gente cambie totalmente con palabras de consejo o momentos de inspiración. El crecimiento tan solo puede suceder paulatinamente, con una revelación interior tras otra. Una visión interior verdadera, imbuirá la mente de una persona con un punto de vista totalmente nuevo que le hará capaz de empezar a acercarse a ciertas circunstancias relacionadas con la vida de manera distinta. Esta visión interior debe dirigir a las acciones de la persona hasta que haya sido absorbida por completo en la conciencia por toda la eternidad y se haga parte de la evolución del alma. Por ejemplo, un hombre puede tener la idea de que tendrá éxito en la vida si impone su voluntad de manera agresiva sobre aquellos que están dentro de su órbita. Se cree que le oirán mejor si grita. Luego puede que despierte ante el hecho de que a nadie le cae bien y que sus empleados y amigos le rehuyen. Quizás se hace más agresivo porque ahora se siente humillado, o, si es un alma en evolución, se preguntará qué puede hacer acerca de su aislamiento. En el momento que la vida divina penetre en la psique de su conciencia y haga que se dé cuenta de que él mismo se aparta de la gente que grita, tendrá un destello de inspiración. Comprenderá que para ser feliz y tener éxito, debería tratar a los demás como a él le gusta que le traten. Podrías discutir que esta percepción no es necesariamente inspirada sino nacida del sentido común, que él mismo fue responsable de llegar a esta conclusión. Sin embargo no es así. Los pensamientos egocéntricos se dictan solamente por los impulsos de adhesión-rechazo, cualquier nueva sabiduría procede de la inteligencia amorosa. Esto podría ser el último destello de inspiración que tendrá jamás, pero si verdaderamente está en un camino espiritual, buscando los objetivos de las dimensiones más elevadas, lentamente percibirá que esta primera superación del ego no es suficiente. Empezará a ver otros patrones de comportamiento egoísta anteriormente insospechados. Se marcará otro objetivo justo fuera del alcance en ese momento, pero, en breve, con la oración y meditación habrá alcanzado ese objetivo también. De esta manera, las frecuencias vibratorias de su conciencia se elevarán y despacio se adelantará hacia los reinos celestiales de conciencia, el reino del cielo. Por otra parte, una mujer puede sentirse segura al simplemente no molestar el status quo. Tiene miedo de hablar cuando se le trata con falta de respeto. Tal persona sumisa, mientras se sienta más cómoda refugiándose en el silencio, sufrirá también un profundo resentimiento porque su personalidad pasiva no es respetada. Tal persona suele volverse a la religión por consuelo y compasión y por falta de comprensión de las leyes de la existencia. Probablemente se quedará estática en su mansedumbre hasta el fin de su tiempo en la tierra. Verdaderamente, a causa de mis palabras recordadas en los evangelios, benditos sean los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La iglesia ha enseñado que la mansedumbre es recomendable, y puede que ella sienta que su mansedumbre es el camino hacia la luz. Sin embargo, si la mujercita mansa encontrará la verdad referente a su ser y el camino correcto para contactar con la conciencia universal, al final se le diría claramente en su interior que, espiritualmente, es igual que todos los demás. Será inspirada para expresarse bien. Se le dará la fuerza para hablar su verdad con más confianza y de manera más atractiva. La gente empezará a respetar a esta nueva persona y ella estará manifestando el desarrollo espiritual interior que ha ganado durante sus momentos en meditación. Recuerda que no estáis en la tierra para contentar a Dios como vuestra iglesia puede contaros. Estáis en la tierra para expresar a Dios y para hacer contacto, cada vez más cercano, con la conciencia universal hasta que os liberéis de la actadura magnética emocional. Debo dejar claro que mis palabras han sido mal interpretadas en el Evangelio. Dije, bienaventurados son aquellos de corazón pacífico porque ellos heredarán la tierra. Si contemplas el mundo, verás que aquellos países de corazón pacífico prosperan y viven en armonía con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidio, esta turbulencia es la directa manifestación de la conciencia de sus habitantes. Tal conciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad. A veces, un país como el Tíbet que adora su propio aislamiento, ritos y creencias espirituales, puede estar ahogándose bajo el peso de sus propias creaciones humana barra espirituales. Los habitantes necesitan salir por la fuerza al mundo turbulento para poner a prueba sus creencias. También llevan lo que es real en su pensar a otros que están cargados con respuestas magnético-emocionales ante la vida. Han sido el medio, en una pequeña medida, de aliviar el dolor que experimenta la sociedad moderna. Mientras estás caminando hacia la luz, los reinos celestiales de la conciencia divina, sin duda tendrás experiencias difíciles y agitadas hasta que alcances tu objetivo verdadero. Experimentarás momentos de maravillosa alegría y momentos cuando el corazón te pesará y tus emociones te arrastrarán por aquí y por allá, porque sentirás que hay una barrera impenetrable entre tú y la conciencia divina. Quizás has oído sobre esos tiempos oscuros de aflicción interior, cuando una persona ya no sabe qué es lo que debe estar haciendo, o dónde debería ir. Luego, de repente, justo cuando este aislamiento espiritual llega a ser inaguantable y el caminante haya entregado su yo interior completamente, la luz iluminará la mente y la persona verá alguna verdad maravillosamente más profunda con respeto a la existencia y percibirá, con más claridad, su fuente del ser. Entonces se llenará de alegría porque Dios ha hablado. Sí, la vida divina ha penetrado su conciencia, y la ha elevado para ir a salvo por el camino hasta alcanzar la conciencia espiritual más alta de los reinos celestiales, el reino del cielo. Por tanto, el camino hacia adelante es a través de tales momentos de revelación profunda. Estos deben ser atesorados y recordados, o todo el trabajo preliminar del yo se perderá y el buscador retrocederá continuamente hacia donde empezó su búsqueda. La fe debe ser fuerte en todo momento. Las vacilaciones no valen para nada. Cuando desciendo a vuestros niveles o dimensiones de conciencia veo a buscadores de la verdad serios, elevados durante unas cuantas horas y contando alegremente su experiencia a otros y luego, un poco después, dudan de lo que antes estaban tan seguros de haber recibido. Esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual. Estos momentos de duda deben resistirse con fuerza y superarse con la meditación y oración. Pues ¿qué es la duda, si no tirar abajo lo que has conocido y creído? La duda es una fuerza de conciencia creativa negativa que se dirige contra la misma experiencia de la vida divina que elevó tu espíritu hacia lo alto. Creas dentro de ti mismo una pequeña guerra entre tu experiencia de la conciencia divina y tu ceguera humana. Probablemente destruirás el recuerdo de aquel momento divino y borrarás todo vestigio de elevación y desarrollo espiritual que te trajo a tu conciencia. Este conflicto te dejará sintiéndote harto y desalentado. Y probablemente nunca te darás cuenta que tú solo y sin ayuda, te has provocado esta transformación negativa en tu interior. La gente que está en el camino espiritual hace esto a sí misma y trastorna su desarrollo espiritual, nunca parando, para preguntarse qué derecho tiene de recaer en este ejercicio de falta de control. La gente utiliza la mente imprudentemente, arruinando sus vidas y las vidas de otros con sus pensamientos y palabras que surgen de su impulso egocéntrico. Pues es únicamente la vida de tus pensamientos y tus trastornos emocionales lo que acaba en riñas y caos, no tu cara, cuerpo, manos y piernas, a menos que las discusiones terminen en el abuso físico. Pero incluso el conflicto corporal, tiene su origen en la frustración del ego en la mente y en las emociones, que llega a los miembros para descargar la ira incontrolable. De esta manera, los matrimonios, y las amistades, empiezan con alegría mutua y al final acaban en desgracia y en mutuo rechazo, porque las personas encuentran imposible canalizar sus impulsos egocéntricos en modos de vida que mantengan el amor en la autoexpresión. Los padres y los hijos expresan el amor mutuo hasta los años de la adolescencia, y luego el odio entra en escena, que amarga las relaciones cuando los hijos se rebelan contra la autoridad y los padres reaccionan con el abuso pretencioso. De nuevo, no hay necesidad de tal conflicto. Mejor sería que los padres se diesen cuenta de que cada generación lucha para autodefinirse en el mundo adulto y para hacer las cosas de manera más innovadora que sus mayores. ¿Cómo pueden florecer los jóvenes si se les ponen grilletes en un cautiverio adolescente? Cuando los hijos se convierten en jóvenes adultos esto es un tiempo de crecimiento para los padres, que ahora deben prepararse para la siguiente etapa de sus vidas. El uso más inspirado de sus talentos latentes, y luego la vejez, la aceptación de sus locuras y errores pasados y, por fin, una transición pacífica hacia la luz eterna. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? La gente que está totalmente controlada por el ego empiezan a insistir acaloradamente por sus derechos. La gente que está espiritualmente madura soluciona los problemas hablándolos con empatía. ¿Qué significa esto en términos humanos? Significa escuchar al otro con el reconocimiento hablado en silencio, que lo que sentía o siente la otra persona en cierta situación es tan válida y merece tanto respeto como si fueran los sentimientos de uno mismo. Cuando un enfrentamiento te coge de sorpresa en el cual ninguno de los dos está dispuesto a ceder un ápice de terreno, retírate a solas y tómate el tiempo para reconocer que en lo que estáis ocupados es una batalla de conciencia. La batalla no es tan solo el resultado de lo que realmente ocurrió y se decía en el momento de ira, lo que realmente pasó es el resultado de lo que sois los dos, en conciencia. Esto involucra vuestros antecedentes. El conflicto surge de la personalidad en sí, de la clase de impulso egocéntrico que posee cada persona, de las percepciones básicas de lo correcto e incorrecto, de las actitudes que cada uno tiene hacia los demás y hacia la vida en general. Por tanto, cuando te veas envuelto en un conflicto o enfrentamiento, dile a tu rival que te vas a descansar para parar y aquietar tu mente para poder escuchar con tranquilidad. Luego, sé muy sabio. Llama a la conciencia divina, pide una intervención de la conciencia amorosa en la situación. Intenta entender, y visualizar, que ambos estáis en la presencia de la luz de la conciencia divina, iguales en el origen del alma, iguales en vuestro destino, igualmente real, igualmente humano e igualmente único. Hasta que no puedas meterte de lleno en este entendimiento, este estado mental, todavía no estarás preparado para estar presente en la luz divina para resolver amorosamente tu conflicto y tus sentimientos heridos. Vuelve a tu contrincante y sugiere que debéis encontraros y tener cada unos cinco o diez minutos completos en los cuales tranquilamente y con claridad, poder explicar tu punto de vista, tu percepción de lo que realmente se dijo, sobre lo que se trata realmente en la pelea, de cómo se ofendían los sentimientos, cómo el asunto debe ser resuelto. Deja que el otro hable primero y de nuevo cede la situación a la conciencia divina. Si hay muchas acusaciones amargas, intenta calmar tu propio ego y quédate absolutamente callado y tranquilo. Esto ayudará enormemente al otro, puesto que sentirá que le estás escuchando. Esto evitará el sentimiento de frustración. Racionalmente comprende que estás ayudando a tu contrincante pero, no te infles por ser superior. Intenta ver hasta qué punto lo que se está diciendo sobre ti es cierto, sea lo que sea. Si es válido, muérdete la lengua y acéptalo. Estate contento y regocíjate, porque en aquel instante has recibido un momento de visión interior en tu conciencia humana, dándote la oportunidad de deshacerte de una faceta del impulso egocéntrico. Cada vez que puedas deshacerte de un poco del impulso egocéntrico permitirás que tu alma tenga más sitio para respirar y que tenga más control activo de tu personalidad. También subes en frecuencias vibratorias de conciencia y te sientes un grado más ligero en tu interior. De esta manera creces psicológica y espiritualmente. Escucha los sentimientos del otro. Intenta restringir los tuyos e identifícate con las emociones de tu desafiador. Siente su dolor, su indignación, sus angustias. Aparta las tuyas y siéntelas suyas. Pregúntate, ¿qué ocurriría si alguien te hubiera dicho hecho lo que tú has dicho hecho al otro, cómo te sentirías? Si puedes dejar a un lado tu ego lo bastante como para poder considerar esto, entonces estarás encaminado hacia la superación de la clase de impulso egocéntrico que pone a uno mismo por encima de toda otra consideración y que es incapaz de ver cualquier otro punto de vista. Antes de hablar, tranquilamente espera en silencio hasta que los 10 minutos de tu rival hayan concluido completamente, incluso si acabara antes de tiempo, los dos os quedáis en silencio durante un rato. Reconoce tan agradablemente como puedas, que has oído lo que ha dicho y que puedes comprender por qué está tan disgustado. En aquel instante de autocontrol, comprende que te has ganado un mínimo de control sobre ti mismo y que has dado el primer paso para sanar la situación. Por otra parte, si realmente no has comprendido lo que te ha dicho, entonces estás mentalmente bloqueando algo de lo que te está diciendo, que no quieres oír o recibir. Por tanto de nuevo, tu ego está en control. Contrólalo e invita al otro a explicarse un poco más, y otra vez haz lo mejor que puedas para ponerte en su situación. Siente su dolor. Entiende su enojo. Cuando hayas recibido a la otra persona en tu comprensión y la hayas reconocido, sus defensas egocéntricas empezarán a ceder, le verás empezar a relajarse. Ambos os sentiréis mejor. Habiendo hecho esto con calma, despacio, con cuidado, entonces darás una explicación igual de clara, de cómo tú te sentías en esas circunstancias. No uses palabras calculadas para unillar a tu rival y así disgustarlo. Recuerda que, a. Estás haciendo un esfuerzo para controlar tu ego como preludio al amor incondicional. B. Estás trabajando para lograr paz y comprensión entre los dos, no para ganar puntos. C. Tu respuesta no debe acabar en más conflicto a causa de usar palabras que puedan disgustarle más. Si lo haces, entonces tu ego ha ganado el asalto contra ti. Ha perdido tu psique. Si vivís los dos dentro de las frecuencias espirituales de la conciencia, tu oponente concederá la misma respuesta de escucha, pensamiento y reconocimiento de tu postura como tú se lo hayas hecho. Pero si vive plenamente en las frecuencias de conciencia terrenales, puede que tengas dificultades. Quizás siente que intentas ganar puntos al ser santo o superior o más grande de alguna manera. Tranquilízale, dile que es doloroso estar en conflicto con él. Que simplemente estás probando un método para asegurar que los dos expliquéis vuestro punto de vista, y alcanzar una mutua reconciliación en lugar de una cosa superficial en la que los sentimientos heridos se quedan infectando la mente, corazón y cuerpo. Los dos deberéis dar al otro el derecho de estar en desacuerdo, con palabras suaves, dando razones válidas por el desacuerdo. Busca la fortaleza dentro de ti mismo para reconocer que tú, como ser humano, no puedes siempre tener la razón puesto que tú, como todos los demás, has nacido con un impulso egocéntrico controlador que te obliga a acoger y a defender con fuerza la postura de llevar la voz cantante. Recuerda que mientras creas que eres el portador de la voz cantante, él también se lo cree. Humanamente él se cree, al menos, en un nivel igual que el tuyo, sino superior. Sea lo que sea que el ego le hace pensar de sí mismo y su punto de vista, es exactamente lo mismo que lo que tu ego te hace pensar acerca de tus opiniones e ideas. Cuando puedas traer la conciencia divina a la palestra de tu conciencia humana, literalmente habrás recibido, con aceptación compasiva y amor, la realidad humana de cada uno. En vuestro interior, se habrá disuelto la negatividad entre los dos y se habrán elevado las frecuencias vibratorias de vuestras conciencias, permitiéndoos sentir más ligero y más vibrante. Puesto que esto dejará a los dos en perfecta paz, ya no hay conflicto. Esto es muy importante para vuestro bienestar. Sin embargo, si te niegas a escuchar, empatizar y aceptar con perdón amoroso la verdad del otro, el rechazo crea una energía de rechazo, magnético emocional que se une y refuerza otros residuos de fuerza energética de rechazo dentro de los campos electromagnéticos de conciencia de todo tu sistema. El magnetismo de rechazo merma el magnetismo de adhesión entre las células y comienza a establecer la mala salud. Este hecho de la existencia es la base de toda la medicina psicosomática. La gente que continuamente culpa y juzga a otros y mantiene la mente totalmente cerrada respecto a su propio papel en el conflicto, al final experimenta algún tipo de crisis radical en su mundo físico o emocional. Si pueden observar y trabajar con esta tendencia de ejercer control, juzgar a otros, exculpándose de toda culpa, y pueden después dar a su alma plena maestría en su personalidad, la crisis, sea de la índole que sea, al final desaparecerá por completo. Si, durante un conflicto con otro das tiempo, espacio y comprensión, encontrando en el otro únicamente terca resistencia en la forma de una afirmación continua de sentimiento de ofensa personal, entonces estás tratando con la ceguera egocéntrica y lo único que se puede hacer es reírse, darse por vencido y marcharse. Con la condición de que te marches perdonando y comprendiendo su ego controlador, puede que te hayas concedido la derrota, pero has ganado una victoria sobre ti mismo y te has abstenido de introducir vibraciones negativas en tu campo de conciencia. Lo peor que puedes hacer para promocionar la discordia es decirle a una persona que no debe sentirse así o que no quiere decir lo que dice. Estas dos frases son una crasa violación de su dignidad y del respeto que se debe al otro, y rechazando la realidad humana del otro. Puedes preguntar a otro, ¿realmente crees lo que dices? Si la respuesta es y entonces debe ser respetada y la discusión debe continuar desde este punto. Nunca ignores lo que otro intenta contarte porque no quieres enfrentarte a lo que te está diciendo. Esto es cobardía y otorga puntos a tu ego. Sé valiente y escucha, con los dos oídos abiertos, para recibir la verdad tras las palabras. Debes aceptar la realidad de la persona, estés o no de acuerdo con él, aunque una faceta te cause estupefacción o desagrado. Recuerda que no sabes las plenas circunstancias desde las cuales haya crecido esa conciencia humana a su forma actual. Si juzgas, críticas y condenas de cualquier manera, has erigido una barrera entre tú y aquella persona, que no se derrumbará por mucho que desees pasar por alto todo lo negativo en él para volver a ser amigos en el futuro. Sin saberlo, lo que rechazas de él quedará en tu conciencia como base de discordias futuras que crecerán y al final pesarán más que el afecto. Inconscientemente dirás cosas en el futuro que reflejarán tu subyacente desconfianza secreta o desagrado. En lugar de aceptar sus debilidades con amor y ayudarle a ocuparse de ellas y a superarlas, le pondrás en guardia contra ti y nunca confiará en ti del todo. Tu ego y su ego habrán mantenido una batalla secreta de la cual ninguno de los dos seréis del todo conscientes. El amor podría convertirse en odio. Recuerda, tu vida es un estado de conciencia en la cual los pensamientos y los sentimientos están depositados como en una caja fuerte. Deja que la aceptación y el amor sean el acero del que está hecha la caja. Cuando te encuentres con alguien por quien te sientas atraído por simple amistad, y descubres que hay elementos de su pasado que son contrarios a tus principios, tienes la opción. A. De mantenerte en contacto con él aceptando plenamente su pasado y, posiblemente, en situaciones futuras indicarle la característica, con lógica y cariño, ayudándole a crecer, o si esto es imposible. B. Enseguida aléjate de la situación, hasta que veas su problema desde la perspectiva de aceptación amorosa inspirada por la divina conciencia, y le encuentres receptivo a tus principios. Nunca se debe acusar a una persona de que actúa por un impulso egocéntrico. Todos los seres humanos son impulsados por el ego en mayor o menor medida. Nunca adoptes una actitud que humille a otro. Cuando estaba en la tierra y esté a la gente a que se perdonara y que se abstuviese de juzgar, criticar y condenar. La iglesia ha malinterpretado esto dándole el significado de que se debe complacer a Dios amando a los otros y absteniéndote de las emociones negativas. Esto no es lo que quería decir en absoluto. No hay ningún Dios que necesite ser complacido por vuestro comportamiento. Vosotros sois maestros de vuestro destino en el que siempre cosecháis lo que sembráis todas. Las anteriores páginas están dirigidas a darte detalles de cómo evitar sembrar malas hierbas en tu huerto, cómo permanecer sano, feliz y próspero. Llegará un tiempo en tu desarrollo espiritual en el que te despertarás al enorme regalo que tienes en la cabeza, el don de pensar de manera creativa e inteligente, y también llegarás a ser consciente de la enorme responsabilidad que tienes en la manera de usarlo. Hay gente maravillosa en tu mundo que ha utilizado su mente de tal manera que ha ganado visión interior y crecimiento desde los retos diarios de su vida. Paso tras paso, sondeando, sondeando, analizando, moviéndose hacia nuevos puntos de vista, hacia una comprensión más elevada, forman nuevos ideales para sí mismos. Adoptan estos ideales como orientación para su comportamiento futuro. Por estos medios son capaces de purificar su pensar, palabras, acciones, con el fin de redefinir su modo de conducta en el mundo, y de atender sus relaciones humanas. Estas son las personas que llegan a su posición actual por sus propias obras, pero raras veces encuentras que no hayan sacado su fuerza, visión interior, inspiración y estabilidad emocional desde la fuente más alta, la conciencia divina, o de su percepción de lo que puedan llamar Dios. Cuando estaba en la tierra, conté a la gente una historia, la parábola de los diez talentos. Dije que un señor muy rico iba al extranjero durante algún tiempo y dejó a cada uno de sus tres sirvientes una suma de dinero. A uno le dio diez talentos, a otro cinco y al último le dio un talento. Cuando volvió, preguntó a cada sirviente cómo había usado el dinero. Uno decía que había doblado la inversión del maestro, el otro decía que había ganado la mitad y el último hombre decía que se había sentado encima de ello, por temor a perder lo que se le había dado. El señor felicitó a los dos primeros sirvientes por su eficacia e ingenuidad pero se enfadó con él que no había procurado hacer nada con el talento que se le había puesto a su cuidado. Cada uno de vosotros tenéis en el mundo vuestro propio talento con el cual trabajar. Si, por tu propia iniciativa, encuentras difícil descubrir la mejor manera de aprovechar tu talento recursos personales, ve a la conciencia divina a través de la meditación, y poco a poco las ideas vendrán con toda seguridad, y éstas serán exactamente adecuadas para tu propia personalidad. Al mismo tiempo, considera cómo has usado tus talentos a través de tu vida. ¿Has estado absorto enteramente en crear felicidad y placeres para ti mismo, o has dedicado tiempo también a la elevación o mejoría de la vida de los demás? Es terrible haber recibido talentos por encima de la media y acabar la vida habiéndolos despilfarrado en modos de vida egoístas. Cuáles sean las lecciones que no se hayan aprendido, cuál sea el crecimiento que hayas evadido, sea cuál sea el desarrollo espiritual que de manera deliberada se haya evitado son montañas que te has criado para escalar en tus próximas vidas. Obstruirán tu camino y habrás de tratar con ellas, espiritualmente, o de nuevo repetirlas en otra vida. No es necesario abrir un gran camino en el mundo, lograr progresos o riquezas o fama. Se pueden usar los talentos como padre, buscando los mejores medios de tener éxito en el trabajo, de promocionar el bienestar de tus hijos. ¿Qué llamada más alta hay que la de ser un buen padre barra madre amoroso, más especialmente si tomas como modelo la conciencia divina padre, madre que se dirige plenamente al crecimiento, nutrición y sanación de la mente y el cuerpo, regeneración de mente y cuerpo, protección de toda forma y la satisfacción de toda necesidad de la mente, las emociones y el cuerpo, dentro de un sistema de ley y orden y amor incondicional? Como padre estarás a la altura de la conciencia de tu fuente divina de ser. Algunas de las personas que han hecho el mejor uso de sus talentos han sido sirvientes, aquellos que han cuidado de los hijos de otros con dedicación y amor, limpiando la casa con atención concienzudamente, creando un entorno amoroso de paz y tranquilidad para el patrón, con cariño y docilidad. Estas son las almas grandes, las que han hecho caminos que dirigen directamente al reino del cielo. Por otra parte, hay personas que han usado sus talentos con el propósito de destruir a los demás para alimentar su vanidad y el frío vacío que está dentro de su propio corazón. A la larga el uso de su propia mente los ha llevado a su propia destrucción. Piensa en aquella gente, a lo largo de la historia y en el tiempo presente, que ha conducido a otros a la rebelión. Se han convertido en dictadores. Luego piensa en el posible final de tales dictadores. Tales personas han abusado de los privilegios conferidos a ellos por el poder mental y al final han pagado el precio, pero no antes de haber arruinado miles de vidas sin ninguna buena razón, puesto que nunca podría haber una buena razón para convertir países en desiertos desgarrados por la guerra y arruinar una economía próspera. Piensa en las familias donde el abuso mental y emocional prolifera. Esto es un uso aborrecible del poder mental rebota sobre el maltratador de muchas, muchas maneras, mala salud, enfermedad, adicciones, depresión y pérdida de la autoestima. Sin embargo, no utilices tu cerebro, intelecto, visión interior, educación, como plataforma desde la cual criticar, juzgar o condenar a otros que no están a la altura de tus propios niveles de eficacia o bondad en cualquier área de tu vida. Al mismo tiempo, puesto que criticar, juzgar y condenar es tan natural como respirar para el ego humano, no intentes negar tus percepciones de lo que pueda mejorarse. Hacerlo es negar la realidad del proceso evolutivo. El propósito tras la existencia es el de experimentar y mejorar tus experiencias. Por lo tanto no juzgues, ni condenes, ni rechaces las deficiencias que observas en los demás, sino que lleva tus percepciones en seguida a la conciencia divina y pide continuamente una solución divina del problema. Aférrate a la comprensión de que donde sea y cuando sea que la conciencia divina entra en un problema, el resultado final es siempre crecimiento y desarrollo para todas las partes interesadas. Intenta tener en cuenta siempre, que estás en la tierra para traer la conciencia divina a tu vida diaria, a tus relaciones y circunstancias. Estás aquí para usar tu mente para este propósito específico. Cuando dije que he venido para ayudarte a encontrar vida más abundante, quería decir que he venido para ayudarte a trabajar a través de tu cautiverio emocional, magnético y para encontrar y hacer verdadero contacto con la vida divina, la fuente de tu ser. De este contacto llega la vida aumentada, que trasciende mucho más de la vida física que se obtiene simplemente de la comida. De este contacto llega dirección espiritual, protección y un camino divinamente inspirado. Se podría llamar a esto el camino de la conciencia crística. Cuando hayas percibido alguna verdad más profunda que estaba previamente oculta a tu conciencia, deberás aceptar y regocijarte de que la conciencia divina ha penetrado tu conciencia humana y ha hablado dentro de tu mente. Da gracias sinceras y atesora este don y venéralo. Nunca lo des por hecho, o bloquearás entradas adicionales de la inteligencia amorosa. Puede que te preguntes por qué te sientes tan solo de nuevo. La gente habla de haber sido transformada por el espíritu interior. La terminología del espíritu interior no es incorrecta. Me he esforzado mucho en procurar deshacer la vieja terminología de tu mente que pueda haber tenido un significado impreciso para ti. Al mismo tiempo, quiero que comprendas que una vez que hayas captado lo que realmente quiero decir, puesto que he sido tan crasamente malentendido en el pasado, no quiero que vuelva a suceder, no debes estar atado por la terminología en sí. Mientras sepas lo que el espíritu interior realmente es, conciencia de vida divina que opera a partir de la conciencia universal infinita y no tiene nada que ver con los espíritus de los fallecidos, se puede usar la terminología que tenga más significado para ti, con la condición de que tenga el significado que te he proporcionado en estas cartas. Para volver a la afirmación original al principio de esta nueva sección, se dice frecuentemente que la gente puede ser transformada por el poder del espíritu. Tal transformación no es posible. No hay nada real en un ser humano que pueda ser transformado. Tu alma ha sido tomada de la conciencia de vida divina y es por tanto perfecta. Tu personalidad humana es efímera y compuesta tan solo de impulsos adhesión, rechazó magnético barra emocionales. Por consiguiente, la vida divina debe paulatinamente impregnar cada vez más tu conciencia para obligarte a deshacerte de estos impulsos grasos con el fin de revelarte la realidad espiritual. Quizás te pueda explicar esto mejor al usar una parábola. Una chica de gran belleza se guardaba oculta dentro de pesados velos grises teniendo encima pintada una cara fea. Así, la verdad de su ser se guardaba secreta y pocos se aventuraron a acercarse a ella por su aspecto poco atractivo. Se hizo adulta y se dio cuenta de que la causa de su soledad y tristeza, la pérdida de libertad de movimiento y salud, se debía a los velos. Pero estaba tan acostumbrada a ellos que sentía que no podría sobrevivir sin estos. Sin embargo, tuvo la suerte suficiente como para encontrarse con un mentor iluminado de otro país, y finalmente la persuadió para que se desembarazara de tan solo un velo. Después de buscar largamente la fuerza interior para hacerlo, rogó a su mentor que le ayudara. Él le levantó las manos y juntos deshicieron el velo en el cual la cara fea había sido pintada y ella se sintió mucho mejor tras habérselo quitado. Empezó a sentir una sensación de alegría. Después de un tiempo, estaba deseosa de deshacerse de otro velo y de nuevo su mentor llegó y le ayudó a quitárselo. Y así continuó. De cuantos más velos se despojó más ligera, se volvió y gradualmente vislumbró la realidad de la naturaleza que le rodeaba, veía los árboles con claridad, las aves en las ramas y escuchaba embelezada sus hermosos cantos, veía la belleza en los rostros de los demás y empezó a sentir el flujo del amor en su corazón. La vida ahora estaba convirtiéndose en un don realmente divino y preciado. A diario dio gracias a su mentor por ayudarla a convertirse en una persona tan feliz. Finalmente llegó el momento en el que ya no soportaba el último velo que la envolvía. Sabía que la estaba aislando de una luz aún más grande, belleza, armonía y contacto amoroso con otras personas bellas. Aunque no sabía cómo podría arreglársela sin ello, se retiró en el silencio con su mentor y le rogó que le quitara el último velo. Este fue un tiempo de agonía, puesto que el velo parecía ser parte de su ser. Pero rogaba y suplicaba y en un momento de luz brillante el velo fue quemado. La forma en la que se quedó era su realidad, y entró en una perfecta libertad interior. Sin embargo, su realidad individualizada ahora tenía que encontrar una manera de funcionar en el entorno. Esto fue inesperadamente difícil. Porque sus percepciones de la realidad que le rodeaban y atravesaban eran ahora tan claras y trascendentes que el fondo de su comunicación con los otros había cambiado radicalmente. Ya no estaba en paz en su entorno social y laboral, tampoco podía seguir siendo miembro de su comunidad. La gente la miraba y decía, Oh, así es como eres, y no tienes velo, qué horror. Te encontramos muy rara, incluso un poco loca. Le dieron la espalda. ¿Qué crees que hizo? Añoraba volver al tiempo cuando llevaba los velos tan pesados como los demás. No, había encontrado tal paz, alegría y satisfacción de sus necesidades que se marchó de la comunidad, se retiró y se unió a otras almas que reconocían su verdadera identidad y respondían a ella con amor y alegría. Dime, sus velos, su personalidad se transformaron. No, con la ayuda de su mentor se quitó sus propios velos cuando se quedó convencida por su mentor, la conciencia divina de la vida, que era lo que tenía que hacer. Al quitarse las diferentes capas de velos, se acercaba cada vez más al conocimiento íntimo de la realidad, alma que estaba oculta por los velos, la personalidad. Probablemente ya puedes entender que la personalidad humana es como una telaraña mental, emocional, a veces un velo sucio de interacciones en más entre la adhesión barra unión magnética y la repulsión barra versión magnética. Las personas que están evolucionadas espiritualmente pueden ver estos velos sucios nublando la piel de la gente cuyo hablar es vulgar y sus pensamientos centrados únicamente en las actividades obscenas del ego. Por otra parte, mientras una persona deja atrás los niveles de pensamientos y respuestas groseras, la piel empieza a aclararse y una luz brilla en los ojos. Mientras la personalidad terrenal está disminuyendo imperceptiblemente, el cuerpo se hace más espiritualizado. Esto es claramente visible para las personas que tienen el don de la percepción espiritual. No tengas miedo a la futura retirada de la mentalidad terrenal. Renunciarás, poco a poco, con alivio infinito. Tu verdadero objetivo en la vida se hará cada vez más claro y tu determinación para lograrlo se hará cada vez más fuerte. Puedes argumentar que no estás ocupado en pensamientos y sentimientos magnético, emocionales a menudo. Pero cuando examines tus pensamientos espontáneos, verás que estás completamente dominado por pensamientos magnéticos de atracción, adhesión y pensamientos magnéticos de repulsión, aversión todo el día. Tu mente mantiene un incesante murmullo de comentarios y criterios críticas, deseos, no deseos, sentimientos reaccionarios, sentimientos al borde del resentimiento o rechazo, anhelos de ciertas cosas y temores de que los anhelos no sean cumplidos, procurando el éxito, e irritación o enojo contra aquellos que interfieren en el camino de ese éxito. Cuando el ego está controlando, el que reza lo hace con fe y anhelo. Enseguida, después de rezar, al encontrarse con alguien, el trauma que acaba de exponerse a Dios para ser solucionado de manera correcta, tristemente se airea para ganar el consuelo de la compasión humana, pero la forma de conciencia y la fuerza que se consiguió durante la oración, la petición, la fe y anhelo, se cancelan por la autocompasión. La mente normalmente es una ciénaga, un cenagal de ideas conflictivas. Durante el estrés, una persona puede esforzarse para concentrarse en una afirmación o percepción que da vida, pero, como un cachorro juguetón que lanza una bolsa de papel lleno de aire, el pensamiento pronto es expulsado de la mente y el pensar estresante que la persona intentaba evitar ha vuelto a apoderarse de él. Y así sucede en la mente, para atrás y para adelante, hasta que la persona desea escaparse del conflicto. Tu diálogo interno probablemente seguirá líneas similares a, no quiero levantarme. No quiero preparar el desayuno. No quiero hacer bocadillos. No quiero ir al trabajo. No quiero verme con tal persona hoy. No quiero hacer la colada, no quiero hacer esto, eso y aquello. Y así la letanía del rechazo de la vida continúa con las personas totalmente contrariadas todo el día. Sin embargo, en lugar de quejarse mentalmente, el diálogo puede seguir estas líneas no me apetece. Todos estos sentimientos proceden de los impulsos egocéntricos que rechazan tales actividades puesto que las perciben como aburridas, incómodas o como una carga. Por otra parte, puedes despertar y decir o sentir. Es sábado, debo apresurarme, vestirme e ir al mercado. Hay cosas que quiero comprar. Debo comprar unas fresas antes de que no queden existencias. Debo irme a las rebajas para encontrar unas gangas. Seré simpática con mi marido para que me dé dinero. Ojalá vea a Patrick cuando vaya a su oficina. Quiero caer bien a mi nuevo jefe, de modo que trabajaré un poco más y me pondré atractiva para él. Espero que mi marido compre el nuevo coche. Estoy segura de encontrar un sitio para aparcar si soy positiva. Ojalá reciba una bonificación. Todas estas ideas anteriores proceden de los impulsos de adhesión egocéntrica. Yo quiero también puedes hilar diversos sentimientos de adhesión y repulsión. Ojalá mis hijos se duerman pronto para que pueda relajarme. Detesto cuando me llaman pidiendo agua y queriendo que les lea cuando estoy tan cansada, pero debo ser una buena madre y pasar un poco de tiempo con ellos. Espero que pueda, debo ser, buena madre pasar tiempo con ellos. Todos se conectan con la atracción a adhesión magnética. Estas son las cosas que quieres para ti. Estos pensamientos también surgen de los temores, temores de que te pidan más de lo que puedes hacer en este momento. Temor al fracaso como madre. El temor es un impulso directo experimentado por el ego que exige que estés a la altura de ser aceptable a ti misma y a otros y sin embargo que eres muy consciente de que no lo eres. Con el desarrollo de la civilización, los impulsos magnéticos adhesión, rechazos se han vuelto tan complicados y entretejidos que son difíciles de diferenciar y discernir. Lo odio pedir agua. Quieren que lea estoy tan cansada. Son todos sentimientos magnéticos de rechazo, aversión y puesto que se requiere más energía para rechazar y empujar hacia afuera que para aceptar y unirse. El conflicto en tu interior acabará por hacerte sentir incluso más desanimada y cansada, incluso sentirte culpable, pero incapaz de encontrar la fuerza para hacer lo que realmente, en el fondo, deseas hacer. Pasar más tiempo con tus hijos, leerles un cuento y mimarlos. Esto te daría una sensación de satisfacción y de bienestar, porque a un nivel aún más profundo, sabes que estarías experimentando y expresando el amor, mientras todos los quiero y no quiero. son una capa que oculta el sentimiento del amor. Cuando estás en armonía con los rincones más profundos de tu ser, experimentando y expresando el amor, estás realmente en paz y feliz. Al mismo tiempo, fíjate que en este monólogo interior que está sucediendo continuamente en las madres cariñosas, la pequeña interjección de debo pasar un poco de tiempo con ellos es una iluminación interior extraída directamente de la conciencia, divina, vida pero probablemente creerás que es tu conciencia diciéndote lo que debes hacer. Quizás empiezas a ver que tu mente y las emociones son como un escenario de guerra con ideas, en conflicto siguiendo la una a la otra, tan rápidamente que eres completamente inconsciente de lo que te estás haciendo a ti mismo. Tu mente es un balancín. Tus creencias, opiniones, reacciones se modifican según cualquier cambio que encuentras en las relaciones y en tu entorno. Un sube y baja de gustos y fobias, resentimiento y amistad, posesividad y rechazo. Todo este bullicio surge de una comprensión superficial de todo lo que está realmente sucediendo en tu entorno a un nivel subterráneo. Eres como un barco surcando los mares. Ves el cielo, pero no tienes la menor idea del crecimiento, movimiento y actividad de vida que ocurre debajo de tu quilla. Esto quiere decir que quizás pienses que te estás relacionando con alguien de manera real, pero debajo de la superficie y detrás de su agradable exterior tu amigo puede sentirse solo en tu presencia y amelando que le comprendas y que le hables a un nivel más sensible y empático, más adecuado a sus necesidades como a las tuyas. Toma este ejemplo. Según las apariencias, parece ser absolutamente inocuo, tanto para ti como para los demás, pero un observador te demostrará que es todo, menos inocuo. Ojalá esa mujer malhumorada no vaya al trabajo hoy. Primero, para hacer tal afirmación, en tu conciencia oculta, has repasado su comportamiento y la has condenado por los problemas que causa con su mal humor. Le has colgado una etiqueta al cuello, mujer malhumorada. Has creado una fuerza de energía de conciencia con su nombre puesto. No puede hacerle ningún bien. Tú querrías, de manera magnética, no espiritualmente, que ella estuviera ausente del trabajo para hacerte la vida más agradable. En la afirmación de arriba revelas que estás totalmente en las garras del ego, puesto que no paras de preguntarte si ella estaba sujeta a algún problema de personalidad, alguna enfermedad oculta, tristeza, problema económico, que fuese la causa de su mal humor. La esperanza de que esté ausente, tiene la naturaleza de una maldición sobre ella. Si tu pensar fuera lo suficientemente apasionado y poderoso, probablemente ella recogería la fuerza negativa de la energía de conciencia y, de repente, se sentiría demasiado indispuesta para ir al trabajo. Se aplica el mismo principio en el desarrollo de la tensión emocional que lleva a las crisis nerviosas. Al comienzo de la tensión emocional, la mente y las emociones empiezan a echar una gran carrera contra los sentimientos magnético emocionales. Rechazo, repulsión, aversión. Una persona entabla continuos pensamientos tales como, no puedo arreglarme las que es un rechazo y una clara negación de cualquier energía existente que sí tiene la persona para tratar con la crisis. No lo soporto. También niega la fuerza personal. Odio que me ocurra esto a mí. Odio a la persona que me está haciendo esto. Odio tener que cambiar mi estilo de vida. Odio, niego, rechazo, protesto, me opongo, no merezco. Una forma de conciencia especialmente virulenta. Pensamientos ya me las pagará. Es una mezcla de rechazo, adhesión, magnética. En realidad, la conciencia de tal oración es, le odio y lo que me ha hecho me lo va a pagar. Le haré a él exactamente lo que me ha hecho a mí. Le haré pagar. Esto es venganza pura. La venganza es un bumerán que vuelve de manera magnética, confiriendo algún tipo de sufrimiento en el pensador. Si éste está en el camino hacia la conciencia crística, también enseñará al remitente una lección muy necesaria. Todos estos pensamientos y sentimientos anteriores, incluyendo el resentimiento que mata, dan lugar a las crisis nerviosas, incluso físicas. Puede que haya gente leyendo estas cartas que se acordarán de mi enfrentamiento con la higuera cerca de Betanía. Tenía hambre e insensatamente buscaba higos fuera de temporada. Al no encontrar ninguno, dije al árbol que nadie vuelva a comer de tu fruto. Y el árbol se marchitó hasta las raíces, estaba muerto al día siguiente, ante el asombro de Pedro. Esto fue en un tiempo cuando yo, como Jesús, era totalmente irresponsable con el uso del poder de la mentí. Y causé daños de los cuales me arrepentí. Expliqué las verdaderas razones de este incidente plenamente en la carta 3. Sin embargo, al hablar con mis discípulos, también lo utilicé como un ejemplo y un aviso del poder ejercitado por la mente sobre los seres vivos. También se debe decir que, en aquel día, azoté y expulsé a los prestamistas del templo, y denigré duramente a los escribas y a los fariseos en su propia cara. Todas estas actividades eran impulsos de adhesión, rechazo emocional, magnéticos. Deliberadamente, sellé mi cercana muerte por medio de la crucifixión. Sabía perfectamente lo que hacía pues mi tiempo en la tierra estaba tocando a su fin y, a decir verdad, estaba deseando dejar este mundo. Cuando la gente al principio toma el camino espiritual en búsqueda de un poder más alto, a muchos les enseñan sus maestros la auto, ayuda para entablar pensamientos a adhesión magnética, emocional a un grado mayor, aunque tales maestros no tienen la menor idea de que sus instrucciones sirven para fortalecer el poder del ego. Al aspirante espiritual se le enseña. Si meditas, Dios o el poder de mi subconsciencia me ayudará a conseguir lo que deseo. Voy a visualizar la casa que quiero y sé que la recibiré. Voy a comprar la ropa que necesito y ya tener fe de que, de algún modo, pagaré las letras. Se concentran en tener fe y en conseguir lo que necesitan y quieren. Al principio de su cambio de conciencia y el ejercicio de su fe, de veras sienten grandes beneficios. Las cosas deseadas, si entran en sus vidas, ven puertas abriéndose, logran éxitos. Estos fenómenos revelan que los planes materiales de su conciencia se están espiritualizando y por consiguiente hay mejoras en sus vidas. La vida resulta menos dura. Pero tu vida debe expresar todos los niveles de tu conciencia, mente, emociones y cuerpo. Cuando hayas llegado a dominar los reinos de la conciencia física, tu siguiente aventura en la espiritualidad está en el reino de las emociones. Por tanto, de repente, en medio de tu abundancia, sopla el viento y cae la lluvia sobre tu anteriormente estable conciencia emocional, creando diversas desgracias de toda índole. Esto puede ser la pérdida de algún familiar, salud o posesiones, repentinos reveses de diversas clases en distintas áreas de tu vida. Es en estos momentos en que tantos pierdan su fe anterior. Pensar en positivo no funciona. Afirman. No, solo pensar en positivo no funciona. Tampoco el poder de tu subconciencia puesto que es simplemente una faceta de tu ser entero espiritual barra humano. Cuando las emociones están trastornadas, estás siendo llamado a examinar tu conciencia entera, tus creencias, tus sentimientos hacia ti mismo y hacia los demás, tu fe en una dimensión espiritual, incluso el significado de la muerte y de tu vida después, en una dimensión más elevada. Este es un tiempo muy doloroso en la vida de la gente. Todos estáis sujetos a este tiempo de trastornos de una forma u otra. Puede ser un tiempo de tremendo crecimiento interior y de movimiento para irte adentrando en la felicidad, o un tiempo de amargura y resentimiento en desarrollo. Este es el momento de despertarte plenamente y de darte cuenta que el resultado de las experiencias depende enteramente de ti, no de la suerte, ni del destino, sino de ti, bien sea trabajando a solas o trabajando de manera dedicada y sistemática unido con la conciencia divina, llegando finalmente a la cúspide de la felicidad. Es también en este momento que se reta a la persona a que utilice su mente de manera constructiva alcanzando la visión interior y los ideales más elevados con los cuales dominar las emociones. La diferencia entre el pensamiento reactivo, que surge de las respuestas a los impulsos egocéntricos ante las situaciones incómodas, y el pensamiento ponderado, inteligente y creativo, se hará claro. Cuando ocurre esto, y la comprensión interior se hace práctica diaria, la auto, maestría está cerca. Solamente los maestros que puedan dirigirte a través de todos los niveles de auto, comprensión, remordimiento, despertar, cambio de los patrones mentales barra emocionales, moviéndose cada vez más hacia arriba adentrándose en las frecuencias vibratorias espirituales más elevadas hasta alcanzar la verdadera comprensión de Dios, son los maestros de la verdad, los que realmente pueden dirigirte al reino del cielo. Si el primer nivel de desarrollo, el de buscar la satisfacción material mediante el pensar positivo, fuera totalmente satisfactorio para los buscadores y les hubiera llegado todo lo que esperaban, el mundo entero ya se habría convertido a la creencia del pensar positivo. Sin embargo, este es el punto de partida del camino espiritual del alma previamente adquiescente, y no debe ser rechazado ni criticado. La psique se despierta al hecho de que más allá de la dimensión terrenal hay una dimensión espiritual que se denomina Dios, una persona sentada ahí arriba o un poder universal que responde a las oraciones. Recuerda que hablamos de conciencia. La psique se hace consciente de que hay algo más en la vida que la rutina diaria y quiere experimentar lo que es porque la necesidad en alguna área de la existencia, la salud, medios económicos, felicidad, amor etc., está haciendo buscar ayuda. Aquí tenemos la misma adhesión emocional, magnética o brando. Quiero. No obstante, mientras la psique, al despertar, se vuelve observadora de lo que ocurre en la mente y en las emociones, mediante su contacto filtrado con la conciencia, vida empezará a ver en lo que están ocupadas algunas de las actividades magnético-emocionales de adhesión, rechazo. Al final estará lo suficientemente iluminada para apartarse de los sentimientos de posesión, repulsión y rezará pidiendo ayuda para superarlos. Suele ser en este momento que el maestro indicado para aquella alma entrará en su vida. Si el alma ya ha recorrido el camino de la vida varias veces, entonces será algún maestro que haya evolucionado bastante como para dirigir el alma buscador afuera de las cadenas del cautiverio del impulso egocéntrico, adentrándole en la luz. Recuerda que, al acercarte a otros, debes tener cuidado con sus egos. Es su único medio de supervivencia interior, hasta que se hayan ganado una verdadera y duradera vislumbre de la conciencia divina y también perciban que es lo que tienen dentro, y trascendente a ellos mismos, una fuente de fuerza, de poder y de inspiración. Debes darte cuenta también de que al ser individualizado en forma corporal y actividad mental, emocional, estás sujeto a las leyes de la existencia. Te ha sido otorgado la individualidad e identidad y un potencial infinito para lograr la conciencia crística y por esto hay un precio que pagar. Durante, quizás, muchas vidas, hasta que te hayas educado en el raro conocimiento del yo, experimentarás los caprichos y numerosísimas complejidades de la vida y las relaciones. En muchas vidas en el pasado puedes haber hecho cosas escandalosas que los demás consideraron el pecado personificado, pero estas experiencias de personalidad magnética habrán contribuido a traerte donde estás hoy en la percepción espiritual. Por lo tanto, deberías poder aceptar que no hay pecado contra un dios y que no hay pecado contra otros. El ego puede tener total control y hacer cosas reprobables, porque el alma está todavía dormida dentro del cautiverio de la pesada telaraña de la personalidad magnética. Si este fuera el caso, no hay posibilidad de persuadir a tal persona que ha hecho mal contra otros. No hay iluminación interior desde la luz para mostrarle una manera mejor de vivir. Ella está totalmente bloqueada por la conciencia magnética de su ego. No obstante, el dolor que experimentará tal persona, puesto que todo lo que hace a otros volverá a él en plena medida y más, al final le hará cuestionar la existencia, y haciendo preguntas es como recibirá respuestas desde la vida divina. Empecé esta sección diciendo que la gente cree que puede ser transformada por el espíritu. Ahora comprendes por qué dije que no hay nada que transformar. No hay nada real o eterno en la personalidad. Hay una gran necesidad de despojarse de ella para revelar lo divino en el interior. En Palestina llamé a este proceso un morirse a uno mismo que ha demostrado ser una afirmación aterradora. A causa de ella, mucha gente se ha visto disuadida de tomar el camino que dirige a las dimensiones espirituales más elevadas. Y sí, ese último paso en el proceso de despojamiento, es de veras como una muerte. Una persona pierde una parte esencial de su yo humano barra terrenal mientras pasa por ella, pero el alivio y la paz interior que se experimenta cuando finalmente la lucha termina, no puede describirse. La alegría desborda el corazón. Hay verdadera seguridad, descanso y tranquilidad en el silencio de la mente. Por fin, la lucha del control personal se acabó. La persona se vuelve un maestro. Le sigue un tiempo de descanso espiritual y de recuperación. Esto más tarde está seguido por adentrarse en una nueva dimensión del ser. Nada en la escena humana importa como antes. La gente te critica. Anteriormente, la personalidad magnética te hubiera hecho sentir enfadado a causa de tu inseguridad, tu necesidad impulsiva de aparecer perfecto ante todo el mundo, con él a fin de ganar aprobación. Si no tienes aprobación, razonaba el ego, ¿cómo sobrevivirás? ¿Cómo será tu vida? Cuando la voz del ego se haya apagado, no hay necesidad de buscar seguridad, puesto que estás seguro. Sabes que estás sostenido, mantenido, nutrido, protegido, sanado por la conciencia de la vida divina, piensa en lo que piensen los demás. Tu alegría, gozo, felicidad, realización personal y satisfacción, están todos dentro de ti. El hecho es que ya no necesitas la alteridad en absoluto. Excepto que, eres parte de todos los demás, y cuando la luz te llena, tienes una necesidad impulsora de ofrecer a otros todo lo que la conciencia de la vida divina está vertiendo en ti en cada momento del día mientras te mantienes en contacto constante con esta bella dimensión que está dentro de ti. Ya no rechazas la personalidad del otro, todo el mundo te es aceptable, todo el mundo tiene la necesidad del amor y ahora tienes mucho amor para darles. Ya no es una lucha amar de manera incondicional. Ocurre espontáneamente. Cualquier falta que te haya quedado, cualquier error que cometas en tus actitudes hacia los demás, resultando de los restos del ego que te pudo haber quedado, se te revelará, pero no tienes miedo del autoconocimiento sino que lo abrazas con amor y agradecimiento. Descubres que el reconocimiento y aceptación de las reacciones humanas negativas en ti mismo, es tanto sano como sanador. Aceptas contento y asumes la responsabilidad cualquier error que cometes y luego, cuando lo hayas discernido de manera amorosa, lo sueltas. Experimentarás paz interior, sabiendo que has aprendido otra cosa valiosa que te será muy útil cuando vuelvas a ser retado por las experiencias terrenales. Se acabó el tiempo del profundo remordimiento, puesto que ya ha cumplido su trabajo de liberarte de las respuestas magnético, emocionales que te proporcionaron sufrimiento en el pasado. Ya has entrado en lo que denominé el reino del cielo cuando estaba en la tierra. Encontrarás que todas tus necesidades son satisfechas y sabrás que cualquier necesidad del futuro también será suministrada casi espontáneamente. Este conocimiento te mantiene en constante contacto con la vida divina y te proporciona un inmenso sentido de seguridad. Con la paz en la mente y la tranquilidad, llega la alegría y la felicidad, y un nuevo sentido de bienestar juvenil. Los achaques menores, las enfermedades crónicas e incluso las terminales se sanarán y de nuevo entrarás en una nueva fase de la existencia. Cada vez que aprendes una lección, dejas detrás de ti algo de la dimensión humana y adelantas hacia una frecuencia más elevada de conciencia espiritual. Te estoy describiendo las recompensas que te esperan cuando hayas luchado y dominado el cautiverio emocional magnético de atracción barra adhesión, rechazo barra retulsión. Es esto lo que inicialmente te da la individualidad pero lo que se convierte en grilletes del alma, de los cuales tienes que librarte con el fin de bajarte de la rueda. Esta rueda es el espacio de tu vida humana actual, continuamente girando, continuamente llevándote hacia experiencias que no disfrutas. Cuando por fin seas capaz de trascender, en espíritu, tus reacciones magnético emocionales hacia la vida, la rueda empezará a disminuir el ritmo, y luego de repente, encontrarás que estás casi parado y empezarás a experimentar la hermosa calidad de vida que he descrito antes. Ojalá pudiera quitar esta carga impuesta sobre ti por tu humanidad terrenal. Conozco tu sufrimiento, tus momentos de desesperación, tu pena en la noche solitaria, tus horas de angustia mental y emocional. Mientras desciendo hasta tus frecuencias de conciencia para transmitir mis mensajes y comprender lo que es necesario contarte, soy consciente de tus condiciones terrenales y estas palabras son mi respuesta a tus necesidades de alivio y sanación más urgentes. No dudes de que estas palabras sean mías. Consuélate con ellas y que sepas que mientras las estudias te traerán, con el tiempo, una profunda iluminación dentro del alma que ocasionarán los tan anhelados cambios en tu vida y dentro de ti mismo. ¿Cómo meditar? Cuando meditas, toma la postura que te resulte más cómoda. No tienes que meterte en contorsiones físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloja todos los miembros, incluyendo tu cabeza, cuello y la cara. Debo subrayar que la meditación debe ser, al final, tan simple como entregarte al sueño. El propósito de la meditación es el de permitir que tu conciencia entera se mueva más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que te dirán que imagines. Lo que sea que te digan que imagines, puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a ninguna parte excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. Lo que esta clase de meditar te aportará, será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus presiones del ego están creando. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar inactivo. Antes de comenzar la meditación, prepárate, dándote cuenta plenamente de que estás a punto de ponerte en contacto con la conciencia divina a la vez dentro y trascendente a tu conciencia, por tanto ella está también allí afuera y alrededor de ti. Visualiza exactamente lo que significa esto. Recuerda, en todo momento, que aquello en lo que piensas, es con lo que estás sintonizando. Vine, y he venido ahora, para ayudarte a encontrar la vida más abundante y la alegría infinita. Tus pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Recuerda que cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en conciencia. Cree, sabe esto, porque esto es verdad. Cuanto más espiritual sea el pensamiento, más altas las frecuencias vibratorias. Las formas de conciencia que están expresadas en palabras no son visibles pero son específicas entidades del ser. Tienen la vida de conciencia dentro de ellas. Son magnetizadas por las formas de conciencia semejantes. Dos cosas semejantes se atraen. Piensa perro y visualiza lo que significa y tus pensamientos se sintonizan con la especie canina. Piensa conciencia universal o vida divina con una comprensión de lo que significa, y tus pensamientos se dirigirán a la conciencia universal, a la vida divina. Si has comprendido plenamente todo lo que te estoy intentando decir, sabrás que tu meditación llegará a su objetivo. Sabe esto y encontrarás que tu fe se fortalece. Tu fe se queda débil, porque tan solo aspiras, o deseas, o de manera magnética quieres sintonizarte con la conciencia, vida, porque deseas derivar algún beneficio del ejercicio. ¿No ves lo terrenal que está al acercamiento a aquello que te dio el ser? ¿Es eso reverente? ¿Corresponde a una persona que busca un contacto verdadero y espera hacerlo? Mientras la conciencia universal infinita no es el dios mítico que está en lo alto como está descrito en el antiguo testamento, es la infinitamente poderosa realidad que está presente en todas partes, manifestando su propio efecto diseñador, inteligente, evolutivo, amorosa hacia todo lo que ella ha traído al ser. Esto es lo que tienes que comprender, que finalmente vas a acercarte, mientras que estás todavía en la tierra, cuando alcances las dimensiones más altas, después de que tus emociones magnéticas hayan sido disueltas no tan solo de tu mente, sino que también de tu subconsciente y de tu plexo solar. En primer lugar, estarás poniéndote en contacto con la vida divina, padre, madre que siempre está activa dentro de todo tu sistema y del universo. Recuerda que ello está en equilibrio dentro de la infinita dimensión universal, y activo dentro del mundo. El padre actividad marca los objetivos. La madre, amor dirige la manera en la que los planes se desarrollarán para promocionar el bien el más elevado de aquel que está siendo orientado, sanado, o protegido. Un sinfín de personas dirán que estas afirmaciones arriba mencionadas son pura imaginación. Pueden mofarse como quieran. Aquellos que logran hacer contacto con la conciencia, padre, madre, vida, otro nombre para la conciencia de vida divina pero indicando sus dobles cualidades, verificarán que lo antes mencionado es una descripción precisa de la evolución espiritual que sigue a tal contacto. Volviendo a tu meditación. En primer lugar, antes de intentar entrar en un estado meditativo, memoriza la siguiente oración, de modo que las palabras se hagan tuyas. Cuando estés perfectamente relajado, empieza tu meditación con esta oración. Dila despacio y visualiza el significado de cada palabra, para permitirte entrar en la conciencia de la palabra y dejar que la energía de la conciencia de la palabra entre en lo más hondo de tu ser. Mientras dices esta oración, los ojos deben estar cerrados y la vista elevada hacia el entrecejo. Padre, madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades, y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo estí plenamente iluminado barra para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que me recibes perfectamente, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mi mente y corazón que se hacen cada vez más receptivos. Encomiendo mi vida y mi ser a tu cuidado. Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de conciencia espiritual que se hará más fuerte y cada vez más elevada en frecuencias vibratorias, conforme vaya ahondándose el verdadero significado de la oración en tu mente y corazón y se vayan elevando tus percepciones. Después de la oración, relájate cada vez más profundamente y deja que tu mente se quede en blanco. Si se entrometen los pensamientos, recita suavemente vida, divina o padre, madre, vida a ti mismo y vuelve a quietar la mente. Después de muchos meses de sincera meditación, puede que de repente sientas que el cuerpo da sacudidas como una persona que entra en el sueño y luego de repente se despierta. Si esto ocurre, estate agradecido barra A pues tu conciencia está penetrando las barreras de las anteriormente creadas fuerzas de conciencia que encapsulan tu alma. Cuando sientas que estás entrando en un profundo estado de conciencia, tan profundo que apenas respiras, debes estar seguro que empiezas a lograr tu objetivo. Al final de la meditación, estate siempre agradecido barra A y contento barra A. Recuerda que nada que puedas pensar, decir o hacer, de ninguna manera puede reducir todo lo que es la conciencia, padre, madre, vida. Sin embargo, cualquier tipo de incredulidad formará una barrera entre tú y el padre, madre, vida. Quiero advertirte. Cuando intentes acallar la mente y los pensamientos, puede que te sientas molesto, físicamente incómodo, e incluso angustiado. Esto es porque, inicialmente, te darás contra un muro negro de tu propia conciencia y esto puede ser extremadamente desconcertante, incluso doloroso. Vine, y he venido ahora, para ayudarte a encontrar la vida más abundante y la alegría infinita. Bendice la experiencia y pide al padre, vida que penetre tu conciencia la próxima vez que escuches. Luego levántate y deja la experiencia atrás. Cuando ves que, por fin, entras en el silencio, descansa en equilibrio sabiendo que ya has entrado en lo que se podría llamar lo más sagrado de lo sagrado porque, por fin, estás logrando contactar con el padre, madre, vida dentro de ti. Se necesitará tiempo para que esta experiencia altamente espiritual del silencio llegue a ser una rutina diaria. Recuerda que tienes toda una vida de ego, de equipaje para deshacer y disolver. Sea lo que sea que sientas o lo que comprendas durante tu meditación, cuando salgas de ella ten la esperanza de sentir una diferencia en tu vida. Recuerda que la expectación es una forma de conciencia y conforme vayas esperando, se está abriendo el camino para que sea magnetizado en tu experiencia, lo que esperas o lo que necesites. Si no sientes ninguna nueva ligereza de espíritu a pesar de tus sinceras expectativas, no niegues los cambios, ni dudes de su posibilidad. Recuerda que tu conciencia es electromagnética, de la misma sustancia que tu cuerpo físico y es la base de todas las experiencias de tu vida. Sigue esperando, mientras lo haces estás construyendo el poder, la energía de tus formas de conciencia, expectativas que atraerán a la manifestación todo lo que estás esperando. Tan solo puede ser magnetizada la conciencia, padre, madre, vida a tu conciencia individual mediante la fe, la esperanza sincera y la disponibilidad de abrirte a la purificación de los impulsos magnético, emocionales de adhesión, rechazó. ¿Cuántos de vosotros actualmente entráis en meditación de esta manera y salís esperando cambios? ¿Cuántos os descorazonáis cuando se ha sentido algún cambio y luego nada durante algún tiempo? Ten en cuenta que te he dicho que estás sujeto a altibajos. Cuando estás en los bajos, el flujo de la vida divina en tu sistema se ha bajado y las frecuencias vibratorias de tu conciencia también bajan. Por consiguiente, el contacto con la conciencia, padre, madre, vida. Durante estos momentos, al comienzo de tu búsqueda, es casi imposible. En los primeros días de tu búsqueda de la verdad, durante la meditación, estás muy en contacto con tu subconsciente y encontrarás que hay un irritante resurgimiento de tus antiguos pensamientos y recuerdos negativos que pensabas que habías superado. Cuando entras en los saltos, encontrarás un resurgimiento de tu ser espiritual y te regocijarás con esto. Tus meditaciones serán más positivas y productivas en el contacto con la conciencia. Padre, madre, vida. Si tienes la valentía de persistir y de ejercer la autodisciplina durante los momentos bajos igual que en los buenos, encontrarás finalmente que los bajos serán menos bajos y que cualquier estado de depresión anterior desaparecerá. Recuerda que cada momento de conciencia de oración te lleva más cerca de tu objetivo, aunque puede que seas completamente inconsciente de esto. No obstante, las cosas están ocurriendo para tu máximo bien, cree en ellas. Cuando estaba en la Tierra dije, he venido a daros la libertad. He venido a traeros vida más abundante. El secreto de tu cansancio, agotamiento, falta de coherencia, inestabilidad, temor, desesperanza, depresión, estriba en tus respuestas a la vida magnético emocionales de adhesión, rechazo, y a los patrones subconscientes que a veces asumen el control y te proyectan hacia situaciones que nunca tenías intenciones de crear. A causa de estos impulsos naturales de la individualidad, ciertamente no estás libre, estás bajo el control del cautiverio magnético, emocional, tanto en tu conciencia como en tu mente inconsciente. Vives en las garras del ego, el cual te ha dado individualidad y te ha atado con grilletes de respuestas emocionales ante la vida. Sin embargo, el tiempo llega para el buscador sincero y ferviente, la persona que gustosamente sigue el camino de la conciencia crística, el camino de Cristo, cuando medita y penetra en las zonas magnético emocionales del cerebro, para recibir una iluminación que está grabada dentro de las zonas más altas del cerebro o debajo del cráneo. Nuevas células se graban con nuevo conocimiento. Esto es un proceso en curso, y probablemente sentirás esta apertura sucediendo en tu cerebro. Ahora empiezas a operar cada vez más dentro de la mente super consciente que está cada vez más en mayor contacto con la conciencia, padre, madre, vida, hasta que llegue el momento en que ya no soportarás los pensamientos y sentimientos del ego que dominan tu conciencia en un día normal, y mueres, con una muerte de total auto-rendición. Cuando esto suceda, la conciencia padre, madre, vida llenará tu visión, excluyendo todo lo demás. Estarás entrando en las frecuencias de conciencia de las que hablé en la tierra, el reino de los cielos. Esta fase estará caracterizada por una retirada gradual de la clase de vida que antes disfrutabas. Tus pensamientos se harán cada vez más purificados, y ti encontrarás respondiendo a situaciones, sucesos y a la gente, de manera más imparcial. Mientras puedas estar emocionalmente más o menos cálido o frío que antes, estarás ya en las primeras ondas de lo que denominas el amor incondicional, y harás todo para promocionar el bien más alto para todos, lo que significa, su crecimiento, nutrición, sanación, protección, la satisfacción de sus necesidades legítimas, dentro de un sistema de ley y orden. Amarás más profundamente que antes, pero no habrá nada de sentimentalismo humano que puede causar tantos errores en la comunicación y acción. Cuando hayas ganado verdadero conocimiento interior, podrás trascender la equipaje emocional, podrás meditar e inspirarte en el padre, madre, vida y sentirás entrar en tu sistema nueva energía dándote nuevo optimismo. Te reirás, serás más juguetón, encontrarás la felicidad en las pequeñas cosas, amarás al mundo, te sentirás rebosante de agradecimiento por cada pequeña bendición que entra en tu vida. Verás las bendiciones multiplicándose en tu experiencia y colmando tu camino diario. ¿Cómo se comporta la persona que haya logrado la liberación del ego? Finalmente, tal persona está totalmente libre del temor. Tendrá la convicción absoluta de que, donde quiera que vaya, estará protegida. Aunque puede que pase por experiencias potencialmente peligrosas, saldrá ileso. Sabrá que no tiene necesidad de espada o arma para protegerse. Está protegido contra toda eventualidad negativa donde quiera que esté. No temerá la enfermedad, puesto que sabrá que todo recurso incorporado en su sistema para mantenerle sano está plenamente operativo y funciona eficazmente. Sabrá que nunca tendrá necesidad de las cosas que harán su vida feliz y cómoda. Continuamente alabará y dará gracias al padre, madre, vida por todas las cosas ya recibidas y las que recibirá en el futuro. Sabe que está siendo guiado para estar en el lugar correcto en el momento correcto. También sabe que puede pedir lo que necesite y la respuesta llegará rápidamente. Pero la petición procederá de su centro espiritualmente iluminado y nunca buscará nada de manera egoísta sino que siempre pedirá las cosas dentro del contexto de lo que será bueno para su entorno, comunidad, familia y amigos. Tendrá una mente abierta, sabiendo que la verdad es infinita, y que, y mientras que sea grande su conocimiento, siempre habrá una dimensión más por explorar. Esto es lo que hace la vida en cualquier dimensión, incluso en los reinos celestiales de conciencia, tan estimulante y resuelta. En su vida diaria, el alma iluminada despertará con la mente vacía de todo, excepto de alabanzas y gratitud. Al final, estará consciente de las tareas que le esperan, y dando gracias por la energía y por la disponibilidad de realizar estas tareas, saldrá para cumplirlas sin ninguna resistencia interior o reticencia para empezar. Por consiguiente, con esta actitud hacia la rutina diaria, no malgastará la energía en resistencia de ninguna índole. Si hay una razón especial para resistir alguna sugerencia o cohesión, lo hará con tranquilidad y razonablemente sin sentimientos magnético, emocionales de enojo o rechazo. Se convierte en el observador imparcial, haciendo lo correcto en el momento correcto. Su alma está imbuida de paciencia, esperando orientación, esperando que se abran las puertas correctas, esperando la confirmación de que cualquier plan que le llegue sea de verdad, procedente de la voluntad divina que cobra el ser a través de su mente, corazón y energía. Se convierte en un hombre de verdad que manifiesta la conciencia, padre, madre, vida. Él también adquiere las características femeninas del amor universal y se convierte en la personificación del amor inteligente o de la inteligencia amorosa. Ella adquiere una característica más masculina de fuerza y de una fuerte sensación de dirección. Si alguien necesita orientación, él barra ella mostrará una inteligencia amorosa y la persona será elevada por sus palabras. Si sanación es lo que se necesita, él barra ella mostrará un amor inteligente y la persona será sanada. Este es el objetivo hacia el cual os encomiendo amorosamente. El camino hacia la conciencia crística está resumido en estas cartas. Cuando lo consigas, te regocijarás y dirás que valía la pena cada momento de los tiempos rocosos y agitados que ya están atrás por siempre. Estarás libre para subir a las dimensiones más altas, cada una trayéndote nuevas experiencias y alegrías. Os haréis fundadores de un nuevo orden en la tierra que formará el encabezamiento de un nuevo surgimiento de evolución espiritual. Cuando se extienda esta evolución espiritual a las masas dentro de muchos años, la gente finalmente aprenderá cómo vivir en paz el uno con el otro. No cabe duda que estas cosas sucederán, puesto que las semillas de tal futuro han sido sembradas dentro de estas cartas. Quien quiera recibirlas dentro de su conciencia y perseveren la fe, al final las encontrará floreciendo en belleza, alegría y armonía, y dando fruto en sus vidas diarias. Cree, puesto que yo, el Cristo, he hablado. Vine, y he venido ahora, para ayudarte a encontrar la vida más abundante y la alegría infinita. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta 8. Fin, continuo en la carta 9.